Joven Vallenato, si tienes entre 18 y 24 años y tienes talento musical, el Batallón de Acción Integral te espera para que prestes el servicio militar. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo muy especial para toda la gente. Me presento, soy el Mayor Miller Araujo, soy el comandante del Batallón de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo Número 1. Bueno, quiero invitar a todos los jóvenes entre los 18 y 24 años para que vengan a prestar servicio militar en nuestro batallón, que es un batallón diferencial, un batallón que se encarga o se direcciona al trabajo social, direccionado a la Acción Integral. Hoy quiero presentarles dos de nuestros muchachos que prestan servicio, que tienen talento, para que vean un poquito, quiero decirte, estamos buscando acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, que tengan algún talento circense, algún talento oculto, para que vengan, se vinculen con nosotros y presten nuestro servicio militar. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Cantón Militar La Popa, donde es conocido en la décima brigada, pueden llegar a preguntar por el Batallón de Acción Integral o por el Mayor Araujo. No sé si me permitas que la comunidad escuche a estos muchachos cantar algo. Claro, claro. Y yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones, y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tu mano, y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos, cuando te confesaba que yo moría por tus amores. Muchas gracias, incorpórate ya. Bueno, reiterémosle a la comunidad la invitación a estos muchachos para que se incorporen. Claro, invitamos a todos los muchachos, entre hombres, entre los 18 y 24 años, para que se incorporen a su Batallón de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo Número 1, que está ubicado aquí en Valledupar, que tengan talentos, que sean acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, que tengan algún talento circense. Los invito a que presten servicio militar y se comuniquen a la línea 311-871-7879, se lo repito, 311-871-7879, para que hagan parte del glorioso Ejército Nacional. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso, que estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.